Javier se equivocó, fue a prisión y pagó una pena de seis años. En el encierro, este hombre que hoy tiene 30 años, encontró una oportunidad. He podido licenciarme como ingeniero en Administración de Empresas, tengo una certificación internacional del Incae Business School, sigo una especialización en comunicación política, también tengo un diplomado en filosofía política y economía. Lo logró mientras cumplía su sentencia en el Centro Penitenciario de Azogues, producto de su esfuerzo, su deseo de rehabilitarse, y al haber cumplido el 60% de su pena, obtuvo un permiso de movilidad que le permitió trabajar medio tiempo en una empresa en el Austro, siempre en compañía de un agente penitenciario. Hago diferentes actividades, lo que ellos me pidan, hacemos encuestas, recorremos el centro, podemos ver que las metas y los sueños se cumplen. Yo empecé esto como un sueño, hoy lo estoy haciendo realidad. Para Mario Carrillo, coronel en servicio pasivo del total de personas que pasaron por las cárceles, menos de un 10% cumple con éxito el proceso de rehabilitación social. Es decir, cuando recupera su libertad, hace su vida normal. Son productivos, señala el experto en seguridad. De ahí el otro tema, la gente que ha salido ya pagando su pena, son visitadores frecuentes de las cárceles, porque ya están cooptados y son parte de las organizaciones criminales. Además porque las oportunidades para un expresidiario son casi nulas, manifiesta, precisamente por sus antecedentes criminales. Es complejo porque nuestra sociedad es clasista y entonces si uno, me imagino, tiene algún antecedente penal, usted dueño de una fábrica, de una empresa, de un emprendimiento, piensa tres veces antes de contratar a esa persona. Entonces tienen que hacer emprendimientos particulares o familiares y seguir viviendo de eso. Por esto y otros puntos más, el exfuncionario del Centro Carcelario de Cotopaxi habla de un sistema actual de rehabilitación fracasado, ante la falta de liderazgo. Imponiendo la reglamentación, imponiendo la disciplina, sin permitir privilegios. El problema ya no está solo en las cárceles, el problema está en las calles. Que provoca temor entre la población, por las bandas transnacionales que operan desde las calles de cualquier vecindario. Liliana Llanes. Unción Televisión.